Yo estoy agradecida porque tengo a mi familia junta y porque, aparte de eso, que Dios siempre nos regala un día nuevo de vida. Porque mi papá tiene trabajo y siempre nos da de comer. Estaría agradecido porque Dios me dio la oportunidad de nacer en este querido país, Guatemala, y que me dio la bendición de hacer dibujos, de poder aprender. Le agradezco a Dios por la salud que me da a diario, tanto a mí como a todos los miembros de mi familia.